Cada tarde, después de volver del trabajo, Jorge López carga varios cubos y botellones en un pequeño carro de mano y camina en busca de agua para su familia. Desde hace seis semanas el agua potable no llega a través de las tuberías a buena parte de Consolación del Sur, un fértil municipio en la provincia de Pinar del Río. Ustedes pueden ver el acueducto ahí y nosotros vivimos aquí. Tenemos que esperar a veces hasta 30 días y no llegue el agua. En barrios de La Habana y ciudades de provincia, el agua se tiene que repartir en camiones cisterna ante la imposibilidad de bombearla por los bajos niveles de los embalses de la isla. Según los medios cubanos, esta es la peor sequía en 50 años. Hace un mes y medio que en mi casa no entra agua y llevo una semana, exacta, exacta, viniendo a buscarlo, uno, dos, tres viajes a uno. Y la única esperanza para los cubanos parece ser el huracán Dani, que si llega a Cuba desataría fuertes lluvias y vientos, lo que en el pasado ocasionó millonarios daños e incluso muertos.